¡Suscríbete al canal! 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 A sacar desde su área ahora Habrá un hombre de refresco para este equipo Esta puede ser buena Y se va la pelota para saque de arco Escasa posesión para el equipo local Es increíble la efectividad que tiene este equipo A pesar de tener mucho menos la pelota en su poder Y encima para arriba en el marcador Se puede generar algo en ataque Y se viene, le pega, le pega Ahí está Y con esto ya son dos la diferencia Es más abultada Este de delicado no tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza al arquero Y por ahora el marcador está dos a cero No se detiene la marcha de este equipo Amenazando el arco rival Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón Se escapa de esa marca Ahí tienen el córder y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento Tenemos cambio ahora en el campo Al córder a la área Qué flojito ese despeje Rafael Pires Este chico vio perfumo jugar alguna vez Esto es lateral Ya está preparado el cambio Se abre camino sin problemas Un respiro de alivio tras esta recuperación Ojo que se puede venir la contra Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta Será gol Buena intervención Pero el peligro aún no pasa Acá gastamos gol Ahí le pega Ahí le pega Y con esto me parece que ya estamos Aquí está todo listo Se ha cocinado el arroz Tres goles de diferencia Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor patas para arriba Como se dice Es un monstruo Creo que ya lo sabían Creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Solo queda un minuto Se les escapó nomás Y el defensa que ha llegado no pudo la primera pero se quedó con esta Final, final del partido Victoria de local En un partido donde solamente se vio un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó Arranca el partido Arranca el partido, vamos allá Venga muchachos A demostrar lo que es el fútbol Buena tapada del arquero la hace ver sin problema Y no hay forma de sacársela Rodríguez Filtraron el balón ¡Ahí está! ¡1 a 0! Y se viene, le pega, le pega ¡Ahí está! ¡Y con esto! ¡Qué asuntos! ¡Acá cantamos gol! ¡Ahí le pega! ¡Ahí le pega! ¡Ahí con esto me parece que ya está! ¡Ahí le pega, 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 le pega